Maneja bien Maroni, persigue Mosqueira, uy que fuerte sobre Vera Dice que no, maliño, se siente un grito de Vera, de veras sí, de verdad Rafa Pérez, ya ahí Se mira Agustín, la mete para Barreiro, libre está Baroni por el fondo Aparece Girotti y Paz Y bajaba Braida Recupera Hernández por la banda de Vera, aquí la tiene Braida Braida intenta un caño, le hizo bien frente a Paz Se mira Braida, lo toca, la deja para Maroni La pizia, media vuelta, Barreiro atrás Girotti Y que no, sigue Barreiro, por ese nuevo Barreiro ¡Gol! 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 De San Lorenzo Gran jugada, la bancó bien Barreiro el paraguayo Reclaman por la falta en el inicio de la jugada sobre Vera Lo está ganando San Lorenzo, la aguantó Barreiro Y Adam, mete el 1 a 0 para el cuervo Bueno, habrá que revisar de principio a fin la jugada Una jugada que por el famoso APP, como lo dice el protocolo del Bar Podría anularse si considera el Bar que hay falta contra el hombre de Unión Porque la jugada siempre fue directa Y en la misma, en el tramado, tiene la tosudez barra capacidad de Barreiro Barreiro gira No había pateado el arco San Lorenzo De hecho estaba siendo dominado por Unión Y Barreiro está con la confianza a tope Pone el cuerpo, defiende Gira y vulnera a Moyano que no había tenido intervenciones San Lorenzo la estaba pasando mal en el 15 de abril ¡Gracias! ¡Gracias!